Yo que todo te entregué Sin pedir nada a cambio Hoy me dejas de querer Y te alejas de mí Como nube que se va Navegando en el cielo Cada vez te alejas más Lentamente de mí Corazón, corazón, corazón Corazón, viajero Que no has hecho otra cosa Que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón Viajero A pesar de este engaño Que seas feliz Nuestro saludo especial A la familia Grandiller de Santa Carlos y Mercedes Aguante las margaritas Como nube que se va Navegando en el cielo Cada vez te alejas más Cada vez te alejas más Lentamente de mí Corazón, corazón, corazón Corazón, viajero Que no has hecho otra cosa Que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón Corazón, viajero A pesar de este engaño Que sea feliz Que sea feliz Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón